¡Estás viendo! Lo mío, lo mío son los videojuegos. El día de hoy te traigo un poco más de ARK Survival Evolved, porque te voy a explicar cómo funciona el sistema de crianza y robo de bebés del MyWing. No olvides darle like al video si te gustó y suscribirte para ver más contenido de ARK y videojuegos en general. También activa esas notificaciones para no perderte ningún nuevo video. Comencemos con las opciones de crianza. Bueno, mientras que nuestro dino esté siendo cargado por el MyWing en su silla, y el MyWing tenga la comida que nuestro dino requiere, en este caso nuestro dino es herbívoro, así que las frutitas le hacen bien, este se va a estar alimentando y tú no vas a tener que estarle rellenando el inventario mientras crece hasta que sea juvenil. Eso es una gran ventaja. Y eso todos lo sabemos. Pero también el MyWing tiene la opción de alimentar a los dinos en el área. Checa ahorita cómo la comida le está bajando. Ya va en 2346. Ya era para que hubiera comido un poco, pero obviamente no está el MyWing activado. Simplemente métete a la opción de Enable Nursing, o activa la enfermería. Y aquí ya vas a ver cómo el MyWing empieza a comer. Esto quiere decir que nuestro dino no solamente alimenta a los dinos que están cargando en la silla, sino también a los dinos que están en su área de alcance. Funcionan como un comedero, básicamente. Ahora, esta área que tiene el MyWing también es muy limitada. Checa cómo arriba de nuestro bebé tenemos el iconito de comida. Ahí lo tenemos. Me hago un poquito para atrás y aquí ya lo pierde. Entonces, ¿ya viste lo largo del área que tenemos del MyWing? Ahí está con el icono. Nos hacemos un poquito para atrás y ya perdió el icono. Ya no lo tiene sobre su nombre. Entonces, también es muy limitada el área. No es tan amplia como un comedero, obviamente. Pero este comedero o este MyWing sí alimenta a los bebés. Eso es algo que no hacen los comederos normales. Entonces, es una gran ventaja. También si te metes a las opciones del MyWing, vas a ver el Nursing Effectiveness. Si le subes a eso, bueno, no solamente va a subir un poquito el rango. Realmente es muy poquito lo que sube el rango del comedero. Pero también lo que va a hacer es que va a hacer que la comida que se alimenten los dinos de este MyWing sea más nutricional, por decirlo. Va a hacer que le suba más la comida, que los alimente mejor. Va a hacer que la carne dure más, básicamente. Muy efectivo para los giganotos, por ejemplo, que esos se la devoran. Bueno, si tienes un MyWing con este skill muy elevado, va a hacer que la carne aguante más. Ahora vámonos con la actividad de robo de crías que tiene también el MyWing. Obviamente esto solamente funciona en PvP. En algún momento, cuando salió Genesis 2, estuvo activo en PvE y fue una locura. Pero bueno, ya nada más está funcional para PvP. Y checa ahorita como con el MyWing me acerco y de una mordida ya me robé al bebé que acababa de unclimear. Así de sencillo. Realmente no tiene mayor ciencia. Lo puedes hacer de esa forma o bien lo puedes hacer desde el menú radial. Ahorita vamos a remover al MyWing nuevamente. Lo vamos a unclimear. Y vamos a hacer el robo con el otro método. Y obviamente estos dinos son unclimeados, pero funcionan con dinos de otras tribus. Lo que sí es muy importante es que nos tenemos que acercar bastantito. Más adelante te voy a mostrar el rango al que tenemos que estar para poder robar un bebé. Y ahí otra vez, ¿no? Y hasta nos sale la opción en rojo de Steel Baby. Mira, aquí vamos a ver el rango. Estamos a esta distancia del bebé y no me sale la opción. ¿Ya viste? Es esta distancia. Es bastante cerca realmente. A esta distancia, aquí, todavía no me sale la opción. Y finalmente, a esta distancia es cuando ya tenemos en rojo Steel Baby o róbate al bebé. Y nuevamente ya nos robamos al bebé. Entonces, es muy efectivo para robarte crías, robarte líneas de tus enemigos en PvP. No solamente funciona con bebés de otras tribus o bebés unclimeados. Sino también con bebés recién nacidos que no los ha reclamado nadie. Ahorita vamos a hacer que este otro Mywing nazca. Como puedes ver, recién nacido, nadie lo ha reclamado aún. Y con el mismo Mywing llego yo y ¡boom! Me lo reclamo. Esta de con la mordida es con C en PC o presionando el joystick en consola. O lo puedes hacer con el menú radial, ¿no? Como te mostré hace un momento. Y así de sencillo es como funciona el Mywing. Realmente es muy efectivo. Asegúrate que tenga la comida que necesite el dino, si es carne o si son frutas. Y bueno, espero te haya gustado este video. Por mi parte es todo. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!